Ignacio Boccoli comenta, Jesús vino al mundo para ser mediador de un nuevo pacto. Ignacio, en la Biblia aparecen ocho pactos. El pacto edénico, pacto en el cual Dios le entrega el Edén a Adán y Eva para que lo disfruten. El pacto adámico, donde Adán y Eva cambian sus circunstancias de vida al ser sacados del Edén. El pacto con Noé, pacto mediante el cual la humanidad prosperará sólo a través de su simiente. El pacto con Abraham, pacto a través del cual Dios escoge cuál es su pueblo elegido, la descendencia de Abraham. El pacto de la ley, pacto en el cual Dios le entrega sus leyes al pueblo elegido, los mandamientos, las leyes para gobernar la vida religiosa y las leyes para gobernar la vida social. Es lo que los judíos llaman la ley mosaica. El pacto de Levi, pacto a través del cual Israel logra entrar a la tierra prometida. El pacto del reino, el pacto que realiza Dios con David al convertirlo en rey y prometer que sólo un descendiente de David podía ser rey. Esto incluye al Mesías, pendiente por venir para los judíos, y al Jesús el Cristo para los cristianos. Y el último, es el nuevo pacto, pacto mediante el cual Dios ya no exigirá obediencia a través del terror, sino en cambio pedirá obediencia por convicción voluntaria, a través de la revelación personal a cada creyente. El olvido total de los pecados y la vida eterna. Ignacio, no existen registros históricos ni de Adán, ni de Eva, ni de Noé, ni de Abraham, ni de Moisés, ni de David. ¿Por qué deberíamos de pensar que en el último pacto con Jesús el Cristo, este personaje sí que debería ser histórico? Datos que dan de qué pensar. El comentario continúa. Vino para darle vista a los ciegos. Vino para deshacer las obras del diablo. Vino para dar testimonio de la verdad. Vino para morir por nosotros en la cruz y pagar por nuestros pecados, etc. Si Jesús vino para darle vista a los ciegos, hablando literalmente, su labor va bastante mal. La ciencia le procura mejor visión a la gente de la que ese Jesús logra. Ahora, que si no hablamos de forma literal, sino en cambio de forma simbólica y lo que hace referencia a que las personas terminarán creyendo en él, entonces va aún peor. Hoy, dos mil años después del inicio de labores de Jesús el Cristo, son muchísimas más las personas en el mundo que no creen en él, que el número de personas que sí creen, con el agravante de que dentro de las personas que se autodenominan cristianas hay miles de subgrupos. Grupos que creen cosas contradictorias entre ellos, que por lógica solo uno de ellos como máximo podría tener la verdad correcta, haciendo aún menos eficaz la labor del Cristo. Pasa más de lo mismo. Cuando hablamos de deshacer la labor del diablo, el mundo está mucho mejor de lo que estaba hace dos mil años, pero todo indica que ha sido gracias al desarrollo del conocimiento humano, incluyendo muchísimos humanos que jamás siquiera escucharon sobre el Jesús de los cristianos. En el canal Pensar Mejor, contamos con un vídeo donde comparamos a las fuentes naturales de bienestar y las fuentes artificiales, buscando concluir de dónde sale la mayoría del bienestar con el que la humanidad cuenta hoy en día. Dejo enlace en la descripción para quienes quieran ir a verlo. Eso de que Jesús vino para pagar por nuestros pecados, lo tratamos en un vídeo del canal llamado Jesús de verdad murió en la cruz. En ese vídeo hablamos de varios errores que cometió Jesús de haber pagado por nuestros pecados. Errores como por ejemplo, yo no le pedí que se sacrificara por mí. Él pudo pagar mi deuda a cuotas, pero prefirió pagar todo en menos de 24 horas. A quien yo le debo, supuestamente por mis pecados, es al Dios de los cristianos, pero a Jesús lo sacrificaron fueron los romanos. Eso es como si le debo al banco, pero me roban en la calle el dinero y aún así voy al banco a reclamar el comprobante de pago, entre otros errores parecidos. Dejo enlace en la descripción para quien quiera ir a ver el vídeo. El siguiente comentario dice, hay evidencias históricas de la crucifixión de Jesús, como Julius Bellhausen, quien dijo, sin su muerte Jesús no habría sido histórico. Ignacio, la verdad es que no existe ni un solo argumento que genere una duda razonable como para creer que el Jesús de los cristianos tiene alguna base histórica. Date cuenta que de existir dicho argumento, los creyentes ya se hubieran aferrado a él con dientes y uñas. Pero en 7 años, con este canal, aún nadie me lo ha entregado. Mírate, teniendo ese argumento y prefieres escribirme una frase de un teólogo del siglo XIX. Teólogo que claramente tenía un enorme interés de que se confirmara, a como diera lugar, la existencia de su Dios. En el canal, tenemos una serie de vídeos donde tratamos la historicidad de Jesús. Actualmente, trabajamos en varios vídeos sobre este tema, donde hablaremos de cosas como, por ejemplo, la imposibilidad de que Jesús surgiera dentro de los judíos como el hijo de Dios, o de cómo podría ser posible que ningún judío escriba contemporáneo a Jesús, escribiera nada sobre él. O como en los textos de los cristianos primigenios, Jesús nunca es mencionado como el Cristo. En cambio, es tratado como un ser espiritual. Si no se quieren perder esta serie de vídeos, suscríbanse al canal dando clic en la campanita para que YouTube les avise cuando subimos el nuevo contenido. El siguiente comentario dice, la religión no destruye la mente, el fanatismo sí. No recuerdo si en el vídeo usé la palabra destruir. De haberlo hecho, no me supe expresar. La religión fue un desarrollo social que la evolución plantó en nosotros para lograr adaptarnos mejor. Es exactamente igual que el machismo. Cuando vivíamos en tribus necesitábamos dividir las labores en dos grandes grupos, lo que hacían las mujeres y lo que hacían los hombres. Las mujeres, por tener la carga reproductiva, desempeñaban sus labores dentro de la seguridad que les brindaba la tribu. Mientras que los hombres, al ser más prescindibles, salían a pelear contra otras tribus por los recursos y a cazar grandes animales. La religión suplió varias necesidades de los humanos de épocas muy antiguas, como por ejemplo, el desarrollo de señales costosas, estratificación social, educación de las nuevas generaciones, condicionamiento a la tribu, desarrollo de la moralidad colectiva, entre muchas otras. Pero hoy en día, al igual que el machismo, la religión genera más perjuicios que beneficios. Por ello, tanto el machismo como la religión vienen en declive. Uno de los perjuicios de la religión, que a mi parecer es el más grave, es evitar que los individuos de nuestra especie logren deshacerse del pensamiento mágico, pensamiento que las religiones promueven para poder seguir existiendo. Un ejemplo es cómo a nuestros niños, según la tradición, se les enseña sobre Papá Noel, el ratón Pérez, el hada de los dientes, los regalos del niño Dios o de los reyes magos, en vez de enseñarles que todo eso es falso, incluido el niño Dios y los reyes magos, logrando que en su adultez crean en seres mágicos e irreales como Satanás, ángeles, demonios o incluso el mismísimo Jesús el Cristo. Será interesante hacer un video al respecto. En cuanto al fanatismo, no existe una religión donde sus creyentes no sean fanáticos. Si tú crees en Jesús el Cristo por el solo hecho de que un dogma así lo dice, tú eres un fanático de Jesús el Cristo. Claro, hay fanáticos que son mucho más irracionales y peligrosos que tú, pero eso no les quita fanatismo a tus creencias irracionales. El siguiente comentario de Ignacio. El texto nunca dice o insinúa eso, solo dice que Job sacrificaba animales por si acaso sus hijos habían pecado o blasfemado. Eso no tiene que significar que sus hijos no reconocían sus pecados. Ignacio, que la Biblia diga que para liberar a tus hijos del pecado debas masacrar animales inocentes, eso ya va contra lo que tú consideras tu dogma. Pero no solo eso, Job sacrificaba animales por si sus hijos habían pecado. Si ellos ya tenían madurez como para responsabilizarse de sus pecados, ya sabían que al pecar debían hacer holocaustos. Entonces, ¿para qué Job los haría? La única opción que se me ocurre es que Job temiera que sus hijos no estuvieran reconociendo sus pecados. Siguiente comentario. Cristo pagó por nuestros pecados, pero si pecamos voluntariamente ya no hay sacrificio para nosotros, a menos que nos arrepintamos y nos confesemos. Ignacio, según lo que me escribes, Jesús solo pagó por los pecados no voluntarios, o sea, pagó por los pecados accidentales, aquellos pecados que cometemos o por desconocimiento o por falta de razonamiento. En cualquiera de los dos casos, ¿qué tan culpable puedo ser de un pecado que cometo sin darme cuenta? Para el caso de la jurisprudencia estatal, el desconocimiento de las leyes no te exonera de tener que cumplirlas. Para ello, un estado medianamente demócrata está obligado a condensar sus leyes en los idiomas que manejen sus ciudadanos, en lugares claros donde consultar estas leyes y con interpretaciones propias que no den cabida a ambigüedades. Además, el estado debe estar obligado a socializar las nuevas leyes que van apareciendo. Para el caso de Jesús del Cristo, las leyes no están escritas en los idiomas correctos, no han sido socializadas y no hay nadie a quien preguntarle cuál es la interpretación correcta. Por dar un ejemplo, para los testigos de Jehová tomar café es pecado, para otros cristianos no lo es y no hay a quien preguntarle cuál es la interpretación correcta. Así que Ignacio, si Jesús vino a pagar por mis pecados, los cuales ni me enteré que los cometí, sería una torpeza de parte de él, ya que no sólo no se lo pedí, sino que desde mi punto de vista es inoficioso. Hagamos una comparativa a ver si logro hacerme cuenta. ¿Vas conduciendo tu auto? En el camino hay una piedra y sin darte cuenta la llanta de tu auto la arroja con fuerza contra la ventana de un vehículo rompiéndola. Pero tú no te diste cuenta y sigues tu recorrido. Según la normativa de la mayoría de países, tú debes responder por la destrucción de propiedad privada sea voluntaria o accidental dicha destrucción. Entonces un día alguien toca a tu puerta y te dice que un tal Jesús el Cristo se responsabilizó de todos los delitos involuntarios de todas las personas del mundo de todos los tiempos y que pagó 10 millones de dólares por todo. ¿Que a quienes les pagó? Pues a las víctimas de todos esos delitos. Que para el cristianismo la única víctima es Dios. Que como se definió cuánto debía ser el pago, las víctimas de forma arbitraria lo decidieron. Que para el caso del cristianismo fue Dios el que definió cuánto debía ser el pago de forma arbitraria y unilateral. ¿Que cuándo te vas a enterar de cuál fue tu delito? Pues nunca. Si tú no te diste cuenta mientras lo cometías, muy difícilmente te vas a poder enterar. Y si no te enteras, quien haya realizado el pago lo pagó de forma no solo inmoral, sino que inoficiosa. Ya que al no saber qué fue lo que hiciste, no vas a poder tomar las medidas para intentar, por lo menos, no volverlo a cometer. Sobre las leyes del Dios de los cristianos hay mucha tela que cortar. Prometo en un futuro hacer un vídeo exclusivamente al respecto. El último comentario de Ignacio dice. Una prueba de que la Biblia es de inspiración divina es que dice que cuando le clavaron una lanza al cuerpo de Jesús, de éste salió agua y sangre. Pero eso de que sale agua junto con la sangre cuando se lastima el cuerpo humano no se sabía en el tiempo en el que se escribió la Biblia. Ignacio. Voy a usar este último comentario para intentar demostrarte que tienes muchos problemas razonando tus ideas. Y pese a que no te conozco, estoy seguro de que buena parte de la responsabilidad de esos errores es a causa de tu religión. Cuando te refieres a la palabra agua, solo se me ocurren dos posibilidades. Que te refieras a que literalmente por una herida humana no solo sale sangre, sino que también sale agua, o que hace referencia al agua contenida en la sangre. Sin importar si es verdad o falso que de las heridas sale agua, para la época en que se supone que crucificaron a Jesús, se tenía por costumbre desde hace milenios lacerar humanos con metales. En aquella época las guerras, los combates, los asesinatos, se solían cometer con espadas, lanzas, flechas, cuchillos, etc. Algún espectador pudo observar que de las heridas también salía agua. Llevando esta información hasta el momento en que se escribió el libro de Juan. Ahora supongamos que nadie jamás, antes de Jesús, el Cristo, había notado que sale agua además de sangre de las heridas. Resulta, Ignacio, que el libro de Juan al que haces mención, fue escrito posteriormente a la crucifixión. Si al momento de lacerar a Jesús hubiese brotado agua u otro líquido parecido, los espectadores pudieron notarlo y alguno llevar la información hasta el momento de ser relatada en el versículo que mencionas. Ahora, que si a lo que te refieres es que la sangre contiene agua, la redacción de Dios no quedó bien. Tú no preguntas si ese jugo tiene agua. Tú sabes que si eso es un jugo, es porque tiene agua. Dios lo sabe todo, y sabe desde siempre que tú usarías ese versículo para argumentar aquí en el canal. Como también lo puede todo, pudo redactar ese versículo de forma que tu argumento fuera irrefutable por parte mía, y que todos los espectadores de este video lograran ver la magnánima perfección de tu Dios. Pero no lo hizo. Tu Dios prefirió, pese a tu devoción, permitir que los espectadores de este video se dieran cuenta de lo infantil que es tu argumentación. Porque ese argumento es de alguien que aún lo domina su pensamiento mágico, y que el dogma de sus creencias le impide estructurar correctamente sus razonamientos. Pero no te preocupes, Ignacio. Tu Dios tiene una segunda oportunidad. Él, con sus incalculables poderes, puede impedir que publique este video. Y que nadie lo vea. O puede reportarlo para que YouTube no lo recomiende, y solo conseguir 100 visualizaciones. O puede no hacer nada, y que tenga lo normal de vistas, unas pocas miles. O puede ser, Ignacio, que tu Dios te tenga tanta bronca, y haga que este video se vuelva trending topic, y logre un millón de vistas. El video ya está publicado, hoy, 20 de agosto del 2022. Vamos a ver, en el futuro, qué decisión tomará tu Dios. Si es que te va a apoyar, o en cambio, te va a abandonar.